La colonia Las Mitras fue y sigue siendo un punto neurálgico de la ciudad por sus calles y avenidas. La zona se comenzó a desarrollar en la década de 1940. Antes de la urbanización de la colonia, los terrenos eran parte de la hacienda de los urdiales. Esta se formó en 1845 por los hermanos José Ángel y Pedro Urdiales. Al inicio, la colonia se dividió en Mitras Sur y Norte. La zona norte pasó a ser Mitras Centro dos décadas después, cuando se desarrolló el tercer sector, Mitras Norte. En la colonia se establecieron las personas de ingresos medios. Parte de la arquitectura que se encontraba estaba influenciada por el art déco, cierto perfil estadounidense y el modernismo urbano. Sus calles y avenidas ayudaban a los ciudadanos a salir hacia las carreteras que conducían a plantas productivas, comercios y centros de estudio.